El sombrero, las botas, de su beso al tractor y trabaja la droga, trabaja la droga que necesita. Nosotras vemos esto como un proyecto de autogestión porque la idea era no utilizar ni un solo centavo ni del gobierno estatal ni del gobierno federal. Una vez identificadas las necesidades que habían, entendíamos que el proyecto podía funcionar sin nosotros tener que recurrir a dineros gubernamentales. Porque entonces estábamos experimentando lo mismo, ¿verdad? Pegarnos a una teta para poder funcionar y nosotros entendíamos que eso no era necesario. Así que es un proyecto de autogestión, nunca se ha tomado un dinero de nada el proyecto con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros sacrificios en principio, en lo que se encaminaba. Pero después con las mensualidades que pagan las familias y la manera en que se ha administrado y se ha utilizado el dinero, pudimos comprar esta propiedad, pudimos crecer. Pero siempre, nunca fue nuestro, porque nosotras cuando fundamos este proyecto pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que esto iba a ser nuestra aportación a la patria. Y ahora pues pensamos que lo es porque va a continuar. ¿Es la que mañana va a ser el último día que tú vas a estar aquí? Ah, no es un último, es un último porque va a seguir teniendo. Una cosa bien importante que yo creo que nos distingue mucho es que nosotros llevamos la filosofía Montessori como es. O sea, nuestra enseñanza está basada en la filosofía Montessori que está basada en la observación. Y si tú no sabes observar al niño, tú no lo vas a entender ni lo vas a conocer. Nosotras entendemos que hemos llevado esa filosofía tal y como tiene que ser. Al pie de la deda. Al pie de la deda. La hemos vivido, la hemos vivido. Ha habido una transformación en nosotras y al haber una transformación en nosotras podemos permitirle al niño que el niño se desarrolle como tiene que desarrollarse él. En su carácter personal, con sus individualidades, con sus fortalezas y con sus debilidades también, igual que nosotros. Los niños traen cosas, los niños traen cosas ya, no se sabe si de esta pareja, pero quién sabe que viene de atrás, mucho de atrás, ¿verdad? Y ellos traen sus días, ellos tienen una guía interna. Y a veces tú piensas, wow, sobre todo las cosas que la lectura y la escritura, que muchas veces es una de las cosas que más preocupa a la familia, ¿verdad? Y por alguna razón uno piensa, wow, está como medio atrasadito, medio atrasadita con esto. Y llega el momento, pum, y lo hace. Y entonces es la confianza que tenemos que el niño tiene sus días y que lo va a lograr. Y mientras tanto, no es solamente leer y escribir, ha estado haciendo muchas cosas, muchas cosas. Ha estado trabajando con geografía, ha estado trabajando con botánica, zoología, ha estado trabajando con matemáticas, ha estado trabajando con su creatividad. Porque aquí se le permite ser creativo con su creatividad, con lo que es sacar para afuera lo que tiene y esplasmarlo y decir esto es esto. Ay, eso se me parece a tal cosa, no, es esto. Que te quería decir que los logros de infantes son que van al baño solos, que comen solos, que empiezan a hablar, ¿sabes? Pero tú estás con los infantes tres días preparando un material para presentárselos y se lo da y en un día lo dominaron. La importancia de que ellos entren a tan temprana edad implica que ellos se adapten a un grupo social. Y es bien, es maravilloso. A mí los infantes me fascinan porque todos los días es un reto porque el niño más pequeño aprende más rápido. El niño de uno aprende más rápido que el de dos, el de dos más rápido que el de tres y así, ¿no? Mientras más pequeño, más rápido aprende. Entonces, es un reto porque tú tienes que estar renovando todo el tiempo, ¿no? Es una visión diferente en cuanto a que uno entiende que la inteligencia no es el motor, sino es el resultado de una experiencia adecuada del niño y la niña con su ambiente, con su entorno y con las facilitadoras o guías que guían ese proceso de aprendizaje. Y entonces, pues no partimos con que este es bien inteligente, partimos con que aquí todo el mundo tenemos las mismas tareas, tenemos que ir haciendo las mismas cosas, pero a la misma vez, respetamos la individualidad de cada uno y entonces se va al ritmo de cada cual. Gracias. 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 Gracias.